Julio será, sin lugar a dudas, un gran mes para los fans de Harry Potter. Al estreno mundial de la segunda parte de las Reliquias de la Muerte le acompañará también su versión en videojuego. Los jugadores no solo pueden interpretar a Harry, sino también a Hermione, Ron y otros personajes de la saga, con el objetivo de derrotar a las fuerzas del mal. El actor Daniel Radcliffe habla sobre esta entrega. En los juegos anteriores había más retos y actividades. Ahora, al igual que la película, hay más peleas y combates. Y como la audiencia de Harry Potter también ha crecido, el juego se adapta más a los títulos que ellos prefieren. Una batalla épica contra Voldemort y sus poderosos aliados, que desembarcará para los sistemas Xbox 360, Playstation 3, Wii y también para PC.